Chataqueros, bienvenidos, ¿cómo están? Anteriormente ya les hemos hablado sobre la familia de los E de quinta generación de Motorola Les hemos ya hablado del Motorola E5 y del Motorola E5 Play Pero a continuación les hemos armado una comparativa breve Para que ustedes se decidan sobre alguno de los dos smartphones Y es que los tienen en la mira Chataqueros, el diseño, por donde empezamos siempre Y es que la verdad es que es difícil distinguir entre uno y otro Motorola ha hecho un muy buen trabajo en integrar a la familia Y establecerle líneas estéticas que sean inconfundibles Respecto estos teléfonos a otros De lo poco que sí podemos identificar El Motorola E5 es ligeramente más grande y más ancho Dos milímetros le superan en alto Y también dos milímetros más en ancho En grosor la verdad es que no nos encontramos con ninguna diferencia Tenemos en la parte de arriba, en el polo superior El jack para 3.5, los botones de bloqueo, teclas de volumen En el apartado del lado izquierdo En el derecho hay diferencia Tenemos la bandeja de la sim en el Moto E5 Y por último tenemos en la parte de abajo La entrada para micro USB Los dos son para micro USB No tenemos el salto al Type-C En el Moto E5 sin embargo si tenemos de manera oficial La compatibilidad con carga rápida En el Moto E5 Play El cargador que viene por default es de 5 watts Pero nos han mencionado en la presentación Que sí es compatible con 10 watts Pero no más Tenemos el sensor de huellas En donde tenemos estampado el logo de Motorola Un clásico ya El apartado de la cámara Y es que si bien está centrada en los dos dispositivos Los materiales sí se sienten un poco distintos En el Moto E5 Play el plástico es innegable Mientras que en el Motorola E5 Sí tenemos una cubierta de cristal Y un arillo que sí le da como una sensación Pues sí, un poco más premium Vamos a la pantalla 5.3 pulgadas en el Motorola E5 Play Y tenemos 5.8 pulgadas en el Motorola E5 Quizás la pantalla, ya metiéndonos un poco a la experiencia Es donde se separan bastante más Y donde indudablemente el Motorola E5 gana Y por mucho ¿Por qué? Las resoluciones Tenemos en el Motorola E5 Play 480 x 960 Que la verdad es que es una resolución Que le queda bastante corta A sus 5.3 pulgadas No es para nada la batalla más recomendable Aunque probablemente le pueda parecer atractiva A algunos por el precio Pero al del santo que tenemos Del Play a la versión estándar de la familia Vaya que es gigantesco Tenemos un HD 720 x 1440 Precisamente por este cambio que tenemos a los 18.9 Destacable aquí Los dos tenemos en el 18.9 El 18.9 ha llegado totalmente a full A la gama de entrada de Motorola Tenemos en el Motorola E5 Play Ángulos de visión que son mucho, mucho menores A los del Motorola E5 Así que deben tener también eso en cuenta La reproducción de colores es Basta en el Motorola E5 Creo que bastante basta para el rango en el que se mueve Pero en el hermano menor En el Motorola E5 Play Aquí es donde tenemos deficiencias fuertes Y de ahí nos vamos a rendimiento En donde afortunadamente No tenemos tanta diferencia Pese a que pues eso En pantalla sí 425 es el Snapdragon Que le da vida a los dos Estamos hablando exactamente Del mismo chipset La versión de Android Go Que ha llegado a México Con el Motorola E5 Play Brilla y brilla bastante Yo no he encontrado diferencias sustanciales En cuanto al rendimiento de ambos Probando con varias aplicaciones Entrando a YouTube Pero después a Facebook Pero a Twitter Con los dos al mismo tiempo Simultáneamente Yo no he encontrado un lag severo Del Motorola E5 Play Respecto al Motorola E5 En particular Las aplicaciones que tienen que ver con Google Hay un gran alto grado de optimización Y esta cuestión de que muchos hayan sido adaptados Como accesos directos Funciona muy bien en el Motorola E5 Play Así que ojo ahí En cuanto a la versión de Android Ya que estamos hablando de rendimiento 8.0 en el Motorola E5 Y tenemos un 8.1 en el Motorola E5 Play Un movimiento curioso aquí Porque quizás los hermanos menores de las familias Los más chicos que lleguen con Android Go Que empiecen a llegar con Android Go a México Pues entonces van a tener esta cuestión de preferencia Por parte de Android Y entonces nos van a llegar con una versión No demasiado Pero pues un poco más actualizada Y ya veremos que pasa con las futuras actualizaciones Si en efecto entonces los más pequeños de las familias Se van a comenzar a ver predilectos Por parte de la empresa del Android Ojo La verdad es que en este no sé si sea una cuestión De la pieza que yo tengo Pero yo he tenido muy mala experiencia En la sensación táctil del Motorola E5 En cuanto a pantalla A veces yo voy en un icono Y entonces no termina por entrar A veces yo doy un scroll Y no termina por hacerlo Hasta donde yo lo indiqué En el Motorola E5 Play Repito esto no sé si sea quizás por las piezas Pero en el Motorola E5 Play Yo no he tenido para nada ese tipo de problemas Si combinamos con que entonces El rendimiento no es tan dispar del uno o del otro La verdad es que a mí me ha gustado Mucho, mucho, mucho más la experiencia en pantalla Y de cómo interactúo con ella En el Motorola E5 Play 13 y 5 megapíxeles Tenemos en las dos cámaras del Motorola E5 Y tenemos 8 y 5 en el Motorola E5 Play En cuanto al software Motorola hace mucho énfasis En que pese a que el Motorola E5 Play Tiene la versión de Android Go Ellos han colocado el software de la cámara En cuanto a la cámara y procesamiento También no tenemos muchas diferencias Ojo que hay un HDR Eso es bien interesante En los dos dispositivos Y también un setting de belleza Que se activa para las selfies Pero que no es configurable No podemos a diferencia de otros dispositivos Colocarlo en de 1 a 10 En cuanto a cómo responden con poca luz Los dos lo hacen no de manera sobresaliente Tampoco son bastante malos En el HDR yo he encontrado Que particularmente el Motorola E5 Play Responde ligeramente mejor que el Motorola E5 Sin que por supuesto nos podamos olvidar De los temas de siempre La pérdida de nitidez Y la aparición de grano Pero de ahí en fuera La verdad es que no me parecen Del todo malas cámaras Y tiene ahí un par de detalles Con los que compensa el Motorola E5 Play El estar debajo del rango del Motorola E5 El tema con los precios Es la canibalización del mercado Y es algo que salió Cuando estábamos platicando con Motorola Que tanto Motorola no está Con los dispositivos que están a bajito de precio Pues llamaron demasiado la atención Como para canibalizar El mercado potencial De los que están arriba Porque el Motorola E5 Play cuesta 3000 pesos Ese es el precio oficial Y el Motorola E5 cuesta 3700 Solo 700 pesos de diferencia Y entre uno y otro Y la verdad es que yo encuentro Bastantes razones Por las cuales el Motorola E5 Play Me gusta y bastante Si no fuera por el apartado De la pantalla De la resolución Que la verdad es que si me parece Algo pobre la del Motorola E5 Play Bueno tal vez entonces Me decantaría por este Porque si le añadimos A todo lo que hemos hablado La parte de que viene con Android Go Bueno es un definitivo gane Que Motorola se haya aleado con Google Y le dé tanto peso A generar ventas Con sus dispositivos más pequeños Así una breve comparativa Entre el Motorola E5 Y el Motorola E5 Play Como siempre Si les podemos ayudar Con algo de nuestra experiencia Por supuesto que lo haremos En los comentarios De este video Chatequeros no olviden Redes Chateca México En Facebook En Twitter En Flipboard Y Chateca Mex En Instagram Con esto llegamos al final Del video Y les agradecemos mucho Por ver Hasta la próxima